La presentación del nuevo entrenador del Albacete, Quique Hernández, ha sido como se esperaba el elegido, contaba con todo el apoyo de Máximo Hernández. El técnico valenciano llega al club del Carlos Belmonte para aportar experiencia y aunque tiene los pies en el suelo, no renuncia a nada. Ubaldo González ha ejercido el maestro de ceremonias, el Albacete ya tiene el entrenador que quería. Nosotros nos dejamos asesorar por nuestro director deportivo, obviamente, y entre todos hemos creído que la persona que encaja en nuestro proyecto actualmente es Quique Hernández. El nuevo entrenador ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar la oferta albaceteña. Por encima de todo, la persuasión es el Albacete, que es un gran equipo, un gran club, que empieza a tener ya una historia dilatada, con un pasado reciente de 20 años en adelante en primera división, siendo uno de los equipos que ha tenido años de ser de los llamativos en España. Sin apenas tiempo para aterrizar, Quique Hernández se encuentra con la papeleta de la rebeldía de calle que no quiere seguir. La filosofía de Quique Hernández al respecto sintetiza la del club y la de su afición. Hombre, lo que no nos gustaría es que nos tomaran por idiotas, ni a los entrenadores, ni a nadie. Entonces, es una opinión mía, sin más, no me voy a meter en el trabajo del presidente de Máximo, pero es un argumento que tampoco es... Hay muchas personas que dicen que no quiera estar contento, se puede marchar, muy bien, pero hay más cosas, ¿no? De aquí al 20 de julio, momento en el que comenzará la temporada que se llevará a cabo en la actividad deportiva, el trabajo de los técnicos se centrará en la contratación de cuatro nuevos futbolistas.